Bueno pues aquí estamos con un nuevo video más de Fortnite y esta vez para completar un desafío oculto Este desafío oculto se llama Camaradas Coralines, la era de la madera o goteo primordial Este desafío nos estará dando 25 mil puntos de experiencia Y para hallarlos estaría en esta nueva zona que está aquí en la parte norte del mapa Lo único que habría que hacer es solamente dar 100 de madera y ya tendremos el desafío completado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!